Bueno, mira, yo creo que hay cosas que tenemos responsabilidad de hacer en la sabiduría que Dios nos da. Creo que debemos lavarnos las manos, creo que tenemos que decir, si alguien está tosiendo, estornudando, no puedes continuar al lado de él, ir a darle un abrazo en ese momento. Así que hay cosas que tenemos que ver, como usualmente tenemos que funcionar y operar. Pero más que esto, el peligro nuestro es el temor. El temor cancela toda promesa de Dios. Porque el temor lo que me deja ver es que en realidad no estoy confiando en lo que Dios me está diciendo. Por eso yo a la congregación le estoy diciendo, aunque aquí no estamos ahora en una situación alarmante por este virus de corona, pero sí podríamos estar y ya hay personas que están llenos de temor. Y lo que tienen que hacer es, bueno, leer el Salmo 91, ese es mi Salmo favorito, tres veces al día como si fuera una medicina. ¿Por qué? Porque ese es un Salmo que está lleno de promesas. Mil caerán a mi lado, diez mil a mi diestra y a mí no llegará. No plaga, tocará mi morada. Hay promesas de Dios que son basadas en la herencia nuestra. La herencia nuestra no es solo ir al cielo cuando me muera. Hay herencia en esta vida presente. Y la tenemos que activar. Pero en la iglesia, yo digo esto y todo el mundo, gloria a Dios, levanta las manos. El punto es cuando sales de la iglesia. El punto es cuando oyes las noticias y te ponen la cabeza así como un melón, con todas estas noticias negativas, que el diablo viene y te inyecta temor de todas maneras. Hay personas que le digo, no oigan más noticias. Excepto, yo oigo noticias, pero yo me la paso hablando en el televisor. Vean una noticia negativa y yo le digo, por la Biblia dice, la palabra dice. ¿Por qué? Porque yo tengo que afincarme en la palabra, porque si no me voy, como una ola que se lleva a... Y los cristianos no deben ser llevados por olas. Así que, el punto aquí nuestro es hacer lo que es sabio de hacer. Sin embargo, tenemos que empezar a creer más allá de las paredes de nuestra iglesia y empezar de verdad a creer cuando viene la candela. Saber que no te vas a quemar ni que las aguas te van a inundar.